Hola amigos de VG, ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar del servicio VG para el sistema de combustible e inyectores en motores a gasolina, tanto de inyección normal, PFI, como de inyección directa, GDI. Tenemos aquí tres productos que vamos a estar hablando en esta presentación, que es el 44K, el Fuel Injecture System Cleaner, denominado 210 por su número de parte, y el Fuel Injecture Combustible Chamber Cleaner, el 201, también por su número de parte. Es importante que entendamos que hay dos tipos de motorizaciones en motores a gasolina hoy en día, que es del lado izquierdo, podemos ver el Pore Fuel Injecture, el motor, donde el inyector está en la parte de arriba de la válvula de admisión, y vamos a usar los productos del lado izquierdo, que es el 44K y el 210 en motores PFI. Y del lado derecho tenemos el motor de Gasoline Direct Injecture, donde el inyector está dentro de la cámara de combustión, donde se hace la explosión de la chispa de la bujía. Y en estos productos, en este tipo de motores, vamos a usar los productos 44K y VG201, por ser motores de inyección directa. Vamos a tener tres pasos para hacer el servicio al sistema de combustible e inyectores de gasolina en motores PFI, donde el inyector, podemos verlo del lado derecho, que está arriba, mostrado por una flecha. Y vamos a hacer el paso de limpiar el sistema de combustible con el 44K. Número dos, vamos a conectar la boya al riel de inyectores. Y número tres, vamos a limpiar el sistema de inyección PFI con el 210. En los motores de inyección directa, sustituimos el químico, como hemos mencionado, en donde del lado derecho podemos ver la fotografía del inyector, mostrando en la flecha que está dentro de la cámara de combustión. Y el químico que vamos a usar es el 201. Y hoy la boya, en vez de colectarla al riel de inyectores, la vamos a conectar antes de la bomba de alta presión. Entonces, el paso número uno en ambos tipos de motorizaciones, tanto PFI como GDI, vamos a limpiar el sistema de combustible, desde el tanque hasta el convertidor catalítico. Y tenemos que empezar aplicando el GDI 44K al tanque de gasolina y se recomienda que tengamos mínimo un cuarto de tanque de gasolina en el vehículo. Una vez que salga ese vehículo, hay que decirle al cliente que tiene un tratamiento especial en el tanque, el cual hay que llenar el tanque de gasolina al salir del taller y acabarse el tanque lo más pronto posible sin diluir el químico que tenemos en el tanque, que es el 44K. En motores viejitos 2010 para atrás, se recomienda que si vas a pasar la verificación y tu motor nunca ha sido tratado con VG antes, es importante que descarbonicemos con VG, con otros productos y el 201 y después de pasar la verificación ya apliques el 44K. Esto lo hacemos porque realmente motores con mucho kilometraje, con muchos años de acumulación de carbón, el 44K puede hacer una mezcla rica a la hora de pasar la verificación. No siempre, pero es una recomendación que hacemos que se aplique. El paso número dos es conectar la boya una vez que ya esté el motor a temperatura de operación. Es muy importante que cuando conectemos esa boya, el motor ya esté caliente. ¿Por qué? Porque la química de VG funciona con temperatura. Si el motor está frío, vamos a tener problemas de arrancar el vehículo porque los químicos que van a la boya tienen el mínimo concentración de gasolina para nada más mantener prendidos los motores y tienen muchos químicos especializados para limpiar y disolver el carbón que tenemos en los sistemas. En motores PFI hay que conectar la boya a riel de inyectores y en motores GDI hay que conectarla directamente a la bomba de alta presión o antes de la bomba de alta presión en cualquiera de las líneas que llevan a esa bomba en los motores de inyección directa. El paso número tres es escoger el químico que vamos a utilizar. Aquí tenemos el 2-10. Es el químico que más vendemos a nivel nacional y a nivel mundial porque hay mucho más vehículos de inyección normal hoy en día. Entonces, este producto, si lo comparas con los químicos que hay en las refaccionarias en las tiendas de autopartes, es tres veces mucho más eficiente a la hora de limpiar en esos inyectores. Limpiamos igual que un laboratorio y también limpiamos lo que son los asientos de válvula. Nota, es importante no diluir el químico de VG-210 con gasolina porque si no diluimos su eficiencia de limpieza. Y obvio, como ustedes ya bien saben, hay que aplicar las libras de presión de la bomba de gasolina que van entre 30 y 60 libras en este tipo de motores. Los motores de inyección directa tenemos que sustituir el 2-10 por el 2-0-1. Este producto, el 2-0-1, es especializado para motores de inyección directa, el cual se aplica entre 60 y 100 libras. Normalmente limpia y descarboniza inyectores y válvulas y pistones. Si este producto lo pones en un motor de inyección normal, va a tener una gran eficiencia. Lo puedes aplicar en cualquiera de las dos motorizaciones. También no hay que diluir el químico con gasolina y prácticamente va a ser una limpieza muy, muy eficiente de una descarbonización que hoy en día ya es necesaria. Este químico, si lo quieres comparar con otros que hay en el mercado, realmente es como 10 veces mucho más eficiente y potente a la hora de limpiar. No daña sensores de oxígeno ni convertidor catalítico. Al contrario, también ayuda a la limpieza y descarbonización de los niños. Y bueno, hablando de los motores de inyección normal, podemos usar estos tres productos, el 44K, el 2-10 y el 2-0-1. Y bueno, vamos a tener unos beneficios muy, muy eficientes de recuperar el funcionamiento de los inyectores. Podemos ver que el inyector está arriba de la válvula. Podemos ver en la fotografía del medio que un inyector que no está haciendo una buena pulverización, vamos a recuperarla 100% eficiente, igual que el laboratorio. Y vamos a recuperar la potencia perdida por carbonización. Nosotros recomendamos usar los químicos de boya y también los aditivos que van al tanque, como el 44K. Porque hoy en día nosotros vendemos productividad. Ayudamos a los talleres a ya no perder tiempo en desarmar, mandarlos a una tienda de ultrasonido o mandarlos a un laboratorio en donde realmente podemos garantizar de que estos inyectores van a estar limpios y siempre van a estar pulverizando al 100% con Vigi. Entonces te recomendamos mucho que empieces a aplicarlos en tus vehículos propios. Y obvio, si te gusta, también los empieces a ofrecer a todos los clientes en tu taller. Y bueno, la combinación de 44K con 2.10 o 44K con 2.01 es de que quieres limpiar profesionalmente o quieres descarbonizar el sistema en los motores de inyección normal PFI. Entonces cuando nosotros limpiamos, también vamos a limpiar otros componentes que tocan estos químicos, tanto a nivel boya como a nivel gasolina con el químico que está en el tanque, que el 44K en este caso. Y vamos a recuperar el funcionamiento, aparte de los inyectores, también de válvulas de admisión, un buen sellado de válvulas, los pistones, sensores de oxígeno y convertidor catalítico. Entonces para que tú identifiques qué combinación es la que tú vas a poner en esas afinaciones que vas a estar haciendo a tus vehículos. Y uno de los beneficios muy importantes es recuperar el rendimiento de combustible, como también reducir drásticamente los gases contaminantes. Y cómo logramos esto? Pues prácticamente al limpiar y descarbonizar. Cuando nosotros estamos quitando toda esa suciedad y esa muro que se va acumulando en todas las partes donde hay una temperatura y hay un combustible, también hay un contacto con aceite o gases recirculantes de aceite, nos hace ver que hay una acumulación de suciedad dentro de los motores y no hay una cultura de limpieza y descarbonización. Entonces con BG vamos a poder hacer esos servicios muy eficientes, como del lado izquierdo tenemos las válvulas, en medio tenemos los pistones y del lado derecho tenemos a los convertidores catalíticos que vamos a mantenerlos limpio. Y tú puedes tener un convertidor catalítico que te dure mucho más de 10 años, siempre y cuando estemos limpiando con 44 K cada 10 o 20 mil kilómetros aplicado al tanque de combustible. Otros beneficios también importantes, todo mundo está pasando ahorita muchos problemas porque no sabe cómo limpiar los inyectores de inyección directa. Entonces esta fórmula ganadora de 44 K con BG 201 te vamos a ayudar a recuperar ese funcionamiento de los inyectores de inyección directa 100 por ciento garantizado. Y vamos a evitar el cambiar inyectores tanto en agencias como en talleres y en llanteras que ya no saben cómo limpiarlos y lo que están haciendo es hacer un sustituto o cambio de inyectores o usados o nuevos que son muy costosos. Entonces recomendamos a todos ustedes a que empiecen a optar por la limpieza y descarbonización de BG que es mucho más económica que estar cambiando inyectores. Y bueno, un motor que siempre se mantiene limpio y descarbonizado, por dentro vamos a alargar la vida útil del motor y evitar muchas reparaciones que son muy costosas y tardadas. Entonces vale mucho la pena que ustedes empiecen a ver que tenemos un antes y después con BG a la hora de limpiar y descarbonizar con nuestra química profesional para talleres. Las recomendaciones que nosotros damos en motores de inyección normal, recomendamos aplicarlo cada 20 mil kilómetros. Esta combinación de 44 K con el 210 que va a la boya y en motores de inyección directa el 44 K con el 201 en inyección directa. También es importante mencionar que hay muchas personas que quieren mantener más limpio su sistema y pueden poner el 44 K cada 10 mil kilómetros y reforzar la limpieza y descarbonización con los productos de boya. En el caso de PFI el 210 y en el caso de GDI con el 201. ¿Qué podemos garantizar con BG? Podemos garantizar que los motores siempre, siempre van a mantenerse limpios y libres de carbón. Vamos a reducir drásticamente esos servicios cambia piezas y aquí tenemos un ejemplo del Ford Focus 2 litros 2007 que yo manejo, que lo tengo desde agencia. Y llevo ya más de 8 años aplicando BG cada 10, 20 mil kilómetros y ya tengo hoy en día 220 mil kilómetros y podemos ver del lado izquierdo como esos pistones están totalmente color aluminio. Hay muy pocos depósitos de carbonización, los cuales se están quitando. Y del lado derecho tenemos las válvulas de admisión, los cuales están totalmente limpias, en donde podemos ver el sellado de la válvula es perfecto, no tiene carbonización, no tenemos ningún depósito y eso hace que la compresión del motor siempre sea eficiente, el funcionamiento siempre sea el mejor y obvio el rendimiento de combustible y emisiones sea siempre el óptimo. Entonces nosotros recomendamos que apliquen BG de manera periódica, tanto en el sistema de combustible como en el sistema de inyección con la boya para que estemos garantizando una limpieza 100% a estos dos sistemas de combustible que toca la gasolina. Y bueno, por último, síguenos en redes sociales como BG Products México con el hashtag BG Products. Tenemos grupos de WhatsApp, de LinkedIn, de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Cualquier mayor información que necesites, visita la página de bgprof.com. Muchas gracias. 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 Gracias.